Música Hola, nosotros somos Artec y estamos en Jamming Room Más o menos como en diciembre del 2007 Para empezar el año del 2008 Yo ya hacía canciones con Wilber Y no teníamos banda, o sea no había banda Solo teníamos canciones que nos gustaban Y ya pues decidimos empezar a buscar a músicos Y encontramos a Pepo el baterista Y ya se armó la banda en mayo del 2008 No sé, como que vimos que rumbo queríamos tomar la banda Y todo ese rollo, así el sonido Pues ya empezamos a hacer cambios Y los que no querían estar, pues se salían Y pues ya ha entrado Luis en la guitarra Polo en el teclado Música Pues la primera canción que se llamó Laberinto Nosotros cuando empezamos a grabar Empezamos a hacer, componer canciones para el segundo demo Decidimos evolucionar nuestro sonido De pronto llegó Micho Un buen amigo de Artec Y nos trajo una letra Y fue cuando decimos hacer La canción de Laberinto Con la letra y la música que habíamos hecho En trata de cuando uno está perdido Y bueno, mayormente es una canción Más o menos de amor Un poco melosa Que cuando uno se enamora O bueno, está en una relación En sí se siente perdido Y no puede Como que quiere liberarse de eso Pero es como Como si le tuvieran preso de algo Por la persona ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!